El próximo viernes 5 de mayo se llevará a cabo la Asamblea de Constitución de la Corporación Río Verde. Corpo Río Verde es una organización privada sin ánimo de lucro que nace de la iniciativa de un grupo de amigos y admiradores de esta importante región de Sonzón, liderados por el presbítero Javier Torosorio, rector del Santuario de Balvanera. Esta primera Asamblea es de vital importancia, puesto que es la primera y se trata de adoptar los estatutos y organizar, dar la primera organización a la institución. Estamos invitando a todos los ríoverdeños, amigos de Río Verde, instituciones interesadas que quieran acompañarnos el próximo 5 de mayo, viernes, a las 9.00 de la mañana en el Club Aventino para constituir esta importante institución que va a velar por el desarrollo de nuestro ríoverde. La corporación se organiza a través de los siguientes entes internos, Asamblea General, Junta Directiva, Director Ejecutivo, Revisor Fiscal y cinco comités de trabajo. Que son justamente las cinco áreas en las que creemos está globalizada toda la actividad progresista de Río Verde. El área de lo humano comunitario, el área de la infraestructura física, el área de las comunicaciones y vías, el área de la vocación del territorio y el área de la ecología y medio ambiente. Actualmente, Corpo Río Verde tiene su sede provisional en el Santuario de Nuestra Señora de Balvanera de Sunzón. Mayores informes en el celular 314-747-4472.